Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, Becaria. En este vídeo ofrezco algunos comentarios sobre la obra de César Becaria, que nació en 1738 en Italia y murió el 28 de noviembre de 1794. Su obra más conocida, sin ninguna duda, es de los delitos y de las penas de 1764. Y podemos decir que es un pensador ilustrado o iluminista, y también que es el único escrito del iluminismo italiano que ha tenido una resonancia europea. Fue traducido al francés por el abate Morelet y publicado en París en 1766. Y diríamos que trata cuestiones relativas al derecho penal. Se puede decir que los principios de esta obra de Becaria, pues, están influidos claramente por los de Montesquieu y por los de Rousseau. Porque para él también el objetivo de la vida social, desde una perspectiva que podemos llamar utilitarista, es la mayor felicidad repartida entre el mayor número. Fórmula que después de él aceptó el gran filósofo y legislador Jeremy Bentham, cuando desarrolló el utilitarismo. Podemos decir que para Becaria, el Estado nace de un contrato y la única autoridad legítima es, en consecuencia, la de los magistrados o jueces que representan la sociedad unida por el contrato. Por otra parte, las leyes son condiciones del pacto originario que es necesario cumplir. Y diríamos que las penas por los delitos responden a una manera de garantizar la acción de las leyes y reforzar la fuerza legislativa, la fuerza legal también. Bien, en definitiva, como él mismo dice en su libro, en su ensayo, y cito ahora a Becaria, las penas que sobrepasan la necesidad de conservar el depósito de la salud pública son injustas por su naturaleza. Y tanto más justas son las penas, cuanto más sagrada e inviolable es la seguridad y mayor la libertad que el soberano conserva para los súbditos. Claramente, Becaria insiste en la necesidad de unas penas por la comisión de delitos, unas penas proporcionadas, y por supuesto rechaza la pena de muerte y la tortura. En este sentido, pues para él está claro que la pena de muerte es una pena inútil e innecesaria para la seguridad y el buen orden de la sociedad. Y tampoco la tortura y los tormentos son justos y alcanzan el fin que las leyes se proponen. En consecuencia, diríamos que desde su perspectiva, como filósofo, considera que las penas se imponen para que los delincuentes dejen de seguir cometiendo delitos y que también sufran las consecuencias con la pérdida de libertad de haber cometido el delito. Pero también él considera que, diríamos, las penas de cárcel, por ejemplo, o diríamos el tiempo de detención que están los delincuentes en las cárceles, tiene que ser algo, diríamos, más o menos extenso en función del delito cometido, etc. Y pues también considera que a veces es mejor una pena de cárcel más o menos extensa, por supuesto, que la pena de muerte. Porque también el mismo becaria se pregunta cuál puede ser el derecho que los hombres tienen o se atribuyen para matar a sus semejantes. Y considera becaria que este derecho no puede derivarse del contrato social, porque es absurdo que los hombres se hayan dado este contrato con el derecho de matar. Por lo tanto, para becaria, y lo dice muy claro en su ensayo, la pena de muerte no es un derecho, sino que es una guerra de la nación con un ciudadano. Y se justificaría únicamente, según becaria, en el caso de que fuese realmente el verdadero y único freno para apartar a los demás de la comisión de delitos. Pero eso es precisamente lo que becaria niega, porque considera que es más efectiva una pena de cárcel extensa que incluso la pena de muerte. Y también critica becaria que las penas de muerte que se ejecutaban públicamente, pues en el siglo XVIII y en siglos anteriores, pues eran un espectáculo para los espectadores. Y simplemente él insiste en que las penas tienen que ser moderadas y continuas, porque eso es lo más efectivo. Y luego, sobre todo, también insiste becaria en que en las sentencias, cuando hay penas de privación de libertad, pues eso tiene que ser algo firme y seguro. De esa manera, diríamos que se cumple más la ley o se cumplen más las leyes en general. Y asimismo lo dice él en el libro. El que ve ante sí el gran número de años que ha de pasar en la esclavitud hace una útil comparación de todo ello con la incertidumbre del éxito de sus delitos y con la brevedad del tiempo que gozaría los frutos de su crimen. Por lo tanto, insiste becaria, no es necesario que la pena sea terrible. Es necesario más bien que sea cierta e infalible, dice literalmente becaria en su obra. Y considero que tiene toda la razón. De hecho, estos planteamientos nos suenan muy actuales, muy contemporáneos, como si se hubieran expresado hoy mismo. Además, también insiste becaria en que la certeza de un castigo, aunque moderado, causará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido a la esperanza de impunidad. Y esto está demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos, porque a pesar de que algunos estados tienen implantada la pena de muerte en contra de lo que dicen los derechos humanos, pues no quiere decir que por eso en esos estados de Estados Unidos, como Texas y otros, pues haya menos asesinatos, menos homicidios. Hay los mismos. ¿Por qué? O parecidos, en parecido número. Simplemente porque la mente humana es muy libre y puede pensar equivocadamente que la policía no va a conseguir detener a esa persona que ha cometido el crimen cuando realmente casi siempre lo consigue, o prácticamente siempre. Porque hay muchos modos de investigación y medios de investigación actualmente y esto se consigue con relativa facilidad, entre comillas. Pero se consigue generalmente. Entonces, al final, pues los resultados de la pena de muerte son muy cuestionables. Y, por supuesto, desde los derechos humanos, ya en el siglo XX y en el siglo XXI, pues está prohibida en muchos países, como es lógico, entre ellos España y en otros muchos, generalmente europeos y del resto del mundo. Por lo tanto, la esperanza de impunidad hace que la pena de muerte también sea algo que no da resultado. Pero es que, aunque no fuera así, tampoco tendría ningún sentido, porque va contra los principios éticos más elementales y más básicos. Por otra parte, él también insiste, Becaria, en que la verdadera medida de los delitos es el daño acarreado a la sociedad, efectivamente. Y, por lo tanto, también es verdad que se pueden estudiar las intenciones con las que se cometen los delitos, que no por eso están justificadas. Pero, diríamos que también diferencia entre la utilidad común, la relación entre hombre y Dios, que era algo bastante frecuente en el siglo XVIII. Y, bueno, también al concluir su obra, Becaria, pues habla o desarrolla, pues que algunas ideas que van en relación con que para que toda pena no sea una violencia de uno de muchos contra un ciudadano particular, pues debe ser esencialmente pública la pena, pronta, necesaria, la menor posible, dadas las circunstancias, proporcionada a los delitos y dictada por las leyes. Él insiste muchísimo, Becaria, en que hay que desarrollar unas leyes justas, proporcionadas, adecuadas y, por supuesto, cumplirlas. Porque, entonces, si esto no se hace así, deja de tener sentido la legislación. Por tanto, se puede afirmar que ante la obra que acabo de explicar un poco, de forma resumida, de Becaria, pues, diríamos, él desarrolló una doctrina, diríamos, muy importante, que ha sido muy estudiada a lo largo de los siglos y que, pues, sigue estando presente, diríamos, desde una perspectiva filosófica, jurídica, ética, etcétera. También escribe otras obras, Becaria, por ejemplo, Investigaciones sobre la naturaleza del estilo, de 1770, donde emplea principios del sensismo, principios sensistas. En ese sentido, pues, era un pensador empirista, podríamos decir, fundamentalmente. Y distingue también las ideas principales o necesarias que garantizan, por ejemplo, la verdad de un juicio. También, además, por ejemplo, esta elección, pues, está también condicionada o determinada por el interés que siempre tienen que tener las ideas en su relación con el placer y el dolor. Y, diríamos, también utiliza elementos o principios de la psicología de Condillac, que era otro pensador que podemos llamar también, en cierta manera, sensista o empirista, también. Por lo tanto, estos principios que desarrolló Becaria, pues, durante el siglo XVIII, posteriormente en el siglo XIX y también, por supuesto, en el siglo XX, pues, han sido analizados, estudiados. Se han escrito multitud de obras sobre, precisamente, este tratado de Becaria y es un autor muy citado en la bibliografía filosófica y también, pues, de la filosofía política. En cualquier caso, su obra sigue estando, pues, muy vigente, muy actual, porque su consideración de lo que debe ser el tratamiento de los delitos, pues, es muy avanzada para su época. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes y amigos de Radio Sofando de México. Y, por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.